Ya no hay este anhelo, ya no hay nada. No me lo merecí, yo no me lo busqué, yo no lo quería, no lo pedí, pero me pasó. Quiero cambiar mis pensamientos, encontrar la paz y tranquilidad que tenía antes de lo que pasó. Memorias que acompañan. Un documental que registra el trabajo con víctimas que han perdido a sus seres queridos. En este taller vamos a usar las herramientas de la escritura para sanar, para reconocer aquello que nos dejaron los que ya no están con nosotros, para recordarlos con amor. Vamos a convertir nuestras palabras en un documental en el que su memoria se mantenga siempre viva. Bueno, veo que las situaciones fuertes las hemos vivido todos, de alguna manera distinta, pero nos han tocado vivirlas y pues es ir sacando un poquito más de fuerza para seguir.